Asunto arreglado. Este no es un pizapapa, es tu salvación, porque con él podés aplastar a tu jefe con sus informes a última hora, correr a tu perro cuando te muerde el sillón y triturar a ese cobrador que siempre aparece a fin de mes. Porque total, ¿para qué lo necesitas? Puré Maggi, la forma más práctica y deliciosa de disfrutar del puré. Maggi te quiere ayudar. Ah, después volviste. Volviste al restaurante. Si volví o no, no fue por tus causas y no debe importarte y ahora hasta nunca. Una semana inolvidable. Y en el éxito que atrapó a los uruguayos. El clon. La boda de Lucas y Maiza. Mujer está a diversas tentaciones. Murilo Venció. Giovanna Antonelli. Lucia Sabatila. Vera Fischer. Reginaldo Faría. Tenio García. Yuca de Oliveira. Nivea María y un gran eléctrico. El clon. Su gran novela es el arte martes de jueves. Este martes al 21. Aquí en Teledomocelio. Presentan... Preference Excellence. Crema milagrosa. Y salud. Mujeres. No hay los iguales. Pero muchas tienen algo en común. Piel seca. Para ellas se creó Nivea Body piel seca. La única que además de humectar la piel, la cuida y le devuelve su belleza natural. Pruébala. Y descubre tú misma. ¿Por qué las mujeres del mundo confían en Nivea Body? ¿Quién iba a creer en el Uruguay? Cuando no había nada para cosechar. Ni había tanto para sembrar. ¿Quién iba a apostar por toda esta gente? Que sabía de dónde venía. Pero no hacia dónde iba. ¿Quién iba a decir cuánto ocurriría? Tantas vueltas de la vida. Tantas tardes de alegría. ¿Quién iba a dejar volar la imaginación? ¿Quién iba a abrazarse a la esperanza? ¿Quién iba a creer en el Uruguay? Banco Comercial. Ciento cuarenta y cinco años juntos. En vacaciones de julio, venía a ver al Hombre Araña a Tienda Inglesa. El sábado, en Atlántida, a las catorce horas. Y en Central, a las dieciséis treinta. El domingo, en Punta del Este, a las catorce horas. Y en Atlántida, a las dieciséis treinta. Te va a atrapar. Banco Comercial. Ciento cuarenta y cinco años juntos. Ciento cuarenta y cinco años juntos. Banco Comercial. Banco Comercial. Banco Comercial. Banco Comercial. Mi amor, ¿por qué tenemos superhelado? Porque podemos controlar los gastos. ¿Por qué no tiene costos fijos? Porque siempre que lo precisamos está... ¿Por qué más económico? Porque ya es parte de la familia. Sí. Sí. Super Gas En Cap. Más calor, sin sorpresas a fin de mes. Distribuidores oficiales, Río Gas y Acódique. Amor. ¿Qué hace a este hombre tan irresistible? Gillette Presto Barba Ultra Grip. Con banda lubricante y mango de goma para una afeitada bien atrás y muy suave. Presto Barba Ultra Grip. Sentí la suavidad. Se juega por teléfono y todos en tu casa te pueden ayudar. Jugué junto a mi señora, jugamos, respondimos y ganamos. Todos pueden ganar. Todos saben más. Llame y gane. 0, 900, 15, 10. Luego de la coloración, tu cabello queda brillante y hermoso. Pero con el tiempo, pierdes fuerza y vida. Johnson's Bioilumina Color. Único shampoo con ingredientes naturales y bio silk que aumenta el brillo. Deja tu cabello sano y atrasil. Con lluvia o con sol. Nuevo Johnson's Bioilumina Color con bio silk. Para cabellos claros u oscuros. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ahora, catorce veces calidad A. Dez, once, doce, trece, catorce. Ahora, Nevada catorce. Calidad A. Necesito que me haga un examen Yo quiero saber que sigo siendo virgen Yo quiero comprobarlo Pero eso no cambia en nada el hecho de que estés embarazada Una historia conmovedora Insuperable Dramática La historia de Juana la Virgen Lo perdí El abrazo no se interrumpió por causas naturales La noticia de su embarazo la conmueve No lo puede creer Una encantadora adolescente cruza su vida con la de un poderoso hombre de negocios Daniela Alvarado Ricardo Alamo Roxana Díaz Y grandes estrellas Juana la Virgen Gran éxito De lunes a viernes a las 19 Aquí en Telecom